Si solo quiere un recuerdo de John, es el hombre más importante de mi vida, compréndelo. Pero así no se va a enterar nadie. Además estos son ingleses, y los ingleses son nuestros enemigos hasta que nos devuelvan el jizalzal. Que me da igual, que solo llevo una semana trabajando aquí. Estoy dispuesta a lo que sea, con tal de tener un recuerdo suyo. No, no. A lo que sea. Vale. Bien. Pero te vas enseguida, ¿eh? De todo lo que ves, ¿qué cogerías? ¿Me ayudas a encontrar algo bonito? ¿Te vale esto? Se estuviera masticado todavía. Termino el turno dentro de media hora. ¿Qué hace que nos tomemos un Jim Fish? ¿Has dicho algo? No. Un pañuelo es un buen recuerdo, ¿no? ¿Quién es Susini? ¿Qué haces? No mires, que estoy desnuda. No, 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 no puedes hacer eso. Si te acercas, grito. Pero. Vete ahora mismo, y nadie te echará la culpa de nada. ¿Y si viene el Beatle? ¿Quién? ¡El Beatle! Se pronuncia Beatle. Me da igual, y si viene... Eso es lo que quiero. Que venga. Que venga y que me encuentre. ¿En pelotas en su cama? Pues sí. ¿Por qué? Porque le he hecho una promesa a la Virgen María, no te fastidia.